Yo no soy un loco, soy algo especial Diferente a mi loco, un caso social La gente piensa que yo estoy loco porque hago las cosas a mi manera Ignorando que yo me enfoco en disfrutar mi propia carrera Yo no soy un loco, soy algo especial Diferente a mi loco, un caso social Hay muchos que son dañinos, pero eso a mi no me importa Cada cual con su camino, porque la vida es muy corta Yo no soy un loco, soy algo especial Diferente a mi loco, un caso social Pensé hago un poco de todo, y lo hago bien diferente Si lo que vale es que a mi modo, es que así le gusta a la gente Yo aquí sigo con lo mío, porque así es que a mi me gusta Y el cielo me ha bendecido, con una imaginación astuta Yo no soy un loco, soy algo especial Yo, yo me saco de lo normal, porque lo mío es anormal Como un loco Yo no soy un loco, soy algo especial Pero a la gente lo que más le gusta es que siempre lo pongo a gozar y a guarachar Yo no soy un loco, soy algo especial Loco, loco, lo digo en Venezuela, Puerto Rico y en Panamá Yo no soy un loco, soy algo especial Pero yo tengo lo que a ti te gusta Para ponerte a pumbachar y a vacilar Oye, vale, pero hasta cuándo es un caso social ¡Ainama! Loco, 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 la gente dice que yo estoy loco Dicen que yo estoy loco, porque mi sábado no tiene loco Loco, loco, la gente dice que yo estoy loco Ellos dicen que yo estoy loco, pero hay más locos que yo Loco, 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 la gente dice que yo estoy loco Loco, 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 loquero, loco Vamos a reír un poco Gozo, loco, 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 gozar Gozalos, yo兜уем Si me tiras por aquí yo me salgo por allá y yo sigo gozando a pesar de tu bla 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 La gente dice que yo estoy bloco pero lo que traigo es puro saoto Quemando tu camara Besito pa ti Canela que traen tu loco Y no te equivoques Jajajajajajajaja